Resumiendo, concluyendo ya, la operación Estribo ha supuesto la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba a robo de vehículos de alta gama, principalmente en la Comunidad de Madrid y provincia de Toledo. Con esta desarticulación se han recuperado por el momento algo más de 60 vehículos, como comentamos están todos despiezados, con lo cual tiene sus dificultades como hacer un mecano, reconstruir todos ellos. Que junto con los medios electrónicos intervenidos, que tienen aquí parte de ellos, porque hay bastante más material en el expositor, calculamos que alcanzarían un valor de millón y medio de euros. La investigación continúa abierta, centrándose fundamentalmente en la actualidad en el estudio de las piezas intervenidas, por lo que se espera aumentar el esclarecimiento de una importante cantidad de vehículos sustraídos. ¿Quién se dedica a reparar vehículos del mismo tipo y que necesita ese tipo de piezas, que son muy caras proporcionalmente al precio de esos vehículos tan caros? Estamos hablando de mercado negro. Vehículos, vamos, talleres legales pueden tener una parte también que no sea tan legal. O sea, era robo de vehículos de alta gama, no para distribución de vehículos de alta gama, sino para su desguace y distribución de las piezas consecuencia de ese desguace. En los vídeos lo están viendo ahora mismo cómo estaban. No vendían ningún vehículo, vendían siempre piezas de ese vehículo.